¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, con buena energía, gracias a la bendición de Papito Dios, estamos otra semana, no sé si decir otra semana más de septiembre u otra semana menos. La última. Depende si eres optimista o negativo. Yo digo otra semana más. Yo diría la última semana de septiembre. Una nueva semana. Porque inicia un nuevo mes. Claro. Inicia nuevas propuestas. Bueno, no soy bravo, ¿no? No, perdón. Vamos entonces. De inmediato me quería a Úrsula. Vamos a dirigirnos a todas aquellas mujeres que ven Noticias de la Mañana y darles un mensaje súper especial en nombre de Avon. Noticias de la Mañana llega a nosotros y a ustedes gracias a Avon. Avon te ayuda a descubrir la belleza, a empoderarte, a ser libre y a convertirte en una representante Avon. Descubre que la belleza es libre. Con ese mensaje nosotros iniciamos nuestro programa y también proponiéndoles cuáles son los diferentes temas que tenemos hoy para compartir con nuestra audiencia, chicos. Los titulares, el menú. Ahí está. El día de hoy, por favor. El menú. Jacobo Bucarán en prisión preventiva. El hijo del expresidente suma tres procesos legales. Esta causa involucra a sus hermanos menores. Les tenemos los detalles. Panes saludables al minuto. Los amantes del pan no tienen por qué dejarlo si desean perder medidas, ya que les traemos cómo hacer unos muy saludables. Amor entre hermanos. ¿Qué sucede entre niños que deben convivir como hermanos siendo de distintos padres? Les diremos cómo fomentar el amor entre ellos. Cocina con doce dólares. El chef Beto nos trae unas chuletas faizán para disfrutar en familia y brindarle hasta a los vecinos a un precio de locura. No te lo pierdas. Muy bien, ahí está cargadito el menú totalmente, así que seguimos y los esperamos a todos ustedes de aquí hasta las once. Vamos con el desarrollo de la información, compañeros. Y es que con la reciente vinculación, Jacobo Bucarán-Pule suma tres procesos penales. En la causa por asociación ilícita que involucra a sus hermanos menores, existe el pedido de la Fiscalía para reformular cargos. El caso en el que se involucró a Jacobo Bucarán tiene que ver con el presunto tráfico de bienes patrimoniales. En este proceso también está vinculado Abdala Bucarán Padre, pues en su casa durante un allanamiento se encontraron tres estatuillas precolombinas. A este se suma otro proceso penal por la supuesta asociación ilícita para vender insumos médicos a los hospitales del IES de Guayaquil. Sin embargo, en este caso, Fiscalía solicitó que se reformulen los cargos a delincuencia organizada. Para ello, se desarrollará una audiencia el próximo seis de octubre a las diez de la mañana. En esta causa están involucrados, además de... Muy bien, ahí está, entonces ya la justicia tendrá que dilucidar el tema y vamos a ver, obviamente, qué pasará más adelante. Pero mientras tanto, nosotros solamente informamos y esto es lo que está pasando actualmente en el caso de Jacobo Bucarán Pune en nuestro país. Ursulita. Efectivamente, vamos nosotros a seguir compartiendo más información. Si la noticia lo amerita, daremos más detalles sobre esta información. Claro que si miren ustedes, mi querida Ursula, que un video sobre lanzamiento en paracaídas desde un edificio en Quito causó revuelo en las redes sociales. También, pero también entre las autoridades municipales que pidieron a los ciudadanos prudencia y evitar este tipo de acciones temerarias. Por favor, damos la nota. En tres. El video de un poco más de un minuto muestra cómo dos jóvenes saltan al vacío de un edificio de veinticuatro pisos de construcción. El aterrizaje se da en un parqueadero de un centro comercial ubicado en las avenidas Naciones Unidas y Amazonas. Dentro de las especialidades del paracaidismo, pues una de estas es el salto base, que está considerado como deporte extremo. La acción de ambos jóvenes provocó que se activen los protocolos de seguridad desde el cabildo quiteño. El secretario de Seguridad, César Díaz, acudió a la construcción para realizar una inspección. No hay prohibición municipal expresa para estos casos. Si se practica desde bienes de dominio público, puede ser sancionado por mal uso. Pero si es desde bienes privados, podría constituir delito. Díaz asegura que ante la falta de normativa desde su competencia, impulsará una nueva ordenanza para evitar que actos como estos sucedan otra vez. Debemos ser conscientes de que estas acciones pueden promover que más personas arriesguen su vida y eso no lo vamos a permitir. La constructora encargada del edificio del cual se realizó el salto calificó al hecho de vandalismo, pues los jóvenes entraron sin permiso al inmueble. Hacemos un fuerte llamado a la ciudadanía a no arriesgar su vida de manera innecesaria o por buscar notoriedad o popularidad en las redes sociales. Chao, loco. Informó Karol Nevasante. Entre. ¡Wow! Gracias a esos deportes extremos. Yo respeto absolutamente todo lo que las personas quieran o pueden hacer, pero en mi caso, a mí sí que, a menos que me digan que me tienen secuestrada toda mi familia. ¡Miedito! Para que me lancen. Solo que sea la única alternativa para salvar la vida. No hay de otra. Nacirme en dinero, no hay de otra. Porque de verdad que yo trato de huir de estos tipos de actos de deportes de alto riesgo, dicen, le llaman a algunos. De deportes extremos. Extremos, de canopi. Tú con los pies en la tierra. Exacto, totalmente. Y hasta avión te llega. Hasta subirme un avión. Son dos jóvenes que encontraron este edificio en construcción y aprovecharon la oportunidad para poderse lanzar. Luego de este acto, pues, funcionarios de la alcaldía fueron al lugar para inspeccionar y que este tipo de situaciones no se repitan porque, según la Secretaría de Seguridad, no existe una ley para poder sancionar este tipo de acciones. Entonces, lo que... Me gustan los deportes así de alto riesgo. Me gustan los deportes extremos, pero no hacer ese tipo de cosas. Porque tú, o sea, primero que nada hay que ver el tipo de altura. Ahora, los alrededores, si hay algún edificio o hay algún cable de alumbrado. Entonces, son muchos riesgos que se corren al realizar este tipo de actividades. O sea... No, tampoco. Tampoco, ¿no? No me lanzaría para caídas. A ver, sí me gusta la altura. Por ejemplo, el parapet. La adrenalina, sí. La adrenalina. Ese tipo de actividades controladas. Pero así, lanzarme al vacío sin que existan... Y sin seguridad. Las medidas de seguridad respectivas, no. Oiga, ahora como deporte extremo es salir a Guayaquil. Si tienes algo dentro de tu carro o estás en una esquina o un semáforo, ahora está considerado como deporte extremo. Pero aquí en la capital de la República, ellos mismos se lanzan en estas cosas. Bueno, y a propósito... Y a propósito, exactamente... Deporte extremo. Deporte extremo que está hablando, saliendo a las calles de nuestras ciudades. Un sujeto armado asaltó a dos personas en un local en Guayaquil. Una de las víctimas sería un funcionario de Barcelona Sporting Club. Cámaras de seguridad captaron el atraco. Veamos. El atraco fue rápido. Un sujeto prácticamente con arma en mano amenaza a varias personas en un local comercial. Luego de sustraerse los objetos de valor y el dinero en efectivo, obliga a los perjudicados a quedarse en el piso. Sin embargo, la huida no pudo ser concretada, pues a pocos metros fue interceptado el sospechoso, el cual se trataría de un ciudadano venezolano. Una de las víctimas sería el vicepresidente de Barcelona Sporting Club, Aquiles Álvarez. El sujeto fue detenido y trasladado hasta la fiscalía para empezar con las investigaciones. Los videos quedaron como evidencia. Informó Julio César Saona. Bien, como lo comentamos hace un momento, realmente la delincuencia ha... El índice de inseguridad en nuestra ciudad se ha elevado de manera inimaginable. Esto es producto también, repetimos, de la pandemia que ha dejado este asunto, esta situación. El confinamiento, ¿tú crees que eso que... El confinamiento fue uno de los motivos por el cual hace que, mira, muchas empresas cerraron, algunas tuvieron que reducir sus empleados. No tenían a quién robar, no chor. Algunos tuvieron que reducir sus empleados para poder vivir, porque si no se iban a la quiebre. Entonces, esto deja sin empleo a muchas personas. La situación es muy difícil, pero no se justifica. Pero mira, yo sé que no hay que dar o reaccionar violencia con violencia, pero si a mí me vienen porque te vulneran, te dejan, te tiran contra el piso, te insultan a la madre, te apuntan, y después ya lo atrapan y lo vejas ahí en el piso, me dan ganas de... Lo peor de todo es que te dicen... Lo peor de todo es que te dicen... Por favor, no. No, yo no fui, yo no fui, yo no fui a mi mamá de todos. Yo no estoy en contra de... Y otra cosa, mi querida Úrsula y mi querido Isaac, un señor sería un extranjero lo que nos van a priorizar. No todos los extranjeros son malos. Hay extranjeros que han venido a trabajar y sacan el nombre del país, de su país en alto. Pero algunos mequetrefes, mosalvetes, pelafustanes, por no decirle otra cosa, que se dedican a lo más fácil, ¿no? A la francachela y venir y te amenazan de esa manera. Aquí mi solidaridad, Aquiles Álvarez, que es uno de los que fue asaltado luego, ya lo detuvieron. Y lo que yo digo, no hay de otra. Hay que protegerse, hay que cogerse. Yo ahorita estoy evitando no salir ya a la calle, lo que me pasó el fin de semana. Eso justamente, ¿no? Que me pasaba, que me robaron el día viernes, entonces yo le dije a mi familia, a mi esposa, que... Mejor no sal. Mejor no salgamos, o evitemos lo mínimo de salir, o tratemos de salir lo mínimo para hablar con propiedad. Y ya se viene, pues, Urzulita, los hembres. Octubre, noviembre y diciembre. Si así estamos en septiembre, dicen que diciembre es uno de los meses y lo comentábamos la vez pasada. Más peligrosos. Donde más robos tradicionalmente se han reportado. Así que esperemos que no sea así este año. Pero tal como vamos, imagínense cómo está la situación. Por lo tanto, hay que tomar las precauciones y si nos es posible, denunciar para que estos actos no queden escuros. Así es. Pero más adelante, José Luis. Claro que sí, cámaras de seguridad captan robos a un carro en el suroeste de Guayaquil. Efectivamente, esto lo tendremos más adelante. Pero primero, permítame comentarles que llegó a Ecuador Banar un shampoo familiar a un precio increíble. Banar con coca y queratina repara e hidrata tu cabello dejándolo brilloso, pero no grasoso. Para el cabello liso o esponjado, como le necesitas tú y tu familia, no es Banar con coca y queratina un shampoo familiar para todos los ecuatorianos. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Cobar con viento en popa! Y unos 20 años nos sale mejor. ¡Excelente! Mis queridos compañeros, nos vamos en este momento a un corte comercial, pero al regresar tenemos muchos temas para ustedes. Vamos a hablar de pancitos saludables con Andréita Aguirre, que ya está aquí. Vamos a hablar de estilo y moda para tallas plus. Y por supuesto con la tía Lulú, amor entre hermanos y diferentes padres. Es decir, lo que conocemos, José, denomina hermanastros. Es una palabra tan bonita, ¿no? Hermanastros. O hermanos a medias también. O medios hermanos, hermanos a medias. Con estos temas regresamos para ustedes. Ya venimos. Ya venimos. Ya de regreso con ustedes para decirles que se sientan orgullosas de trabajar por su libertad. Atrévete tú también. Atrévete a cambiar tu estilo de vida y a convertirte en una mujer emprendedora. A cambiarlo positivamente, como lo han hecho miles de mujeres alrededor del mundo. Esto nos lo da Avon. Te damos las herramientas para que puedas tener tu negocio propio. Pero sobre todo, tener una voz para hacerte escuchar y hacer que el mundo cambie gracias a ti. En Avon te ayudamos a descubrir la belleza, a empoderarte, a sentirte libre y a convertirte en una representante. Descubriendo así que nuestra belleza es libre. Así que con este mensaje de Avon para todas las mujeres que ven nuestro programa, ahora vamos a compartir un nuevo tema. Y yo les decía en ese momentito del corte comercial, bienvenida Andréita Aguirre. Que si a ustedes también les gusta el pan, como a mí, pero a veces les acargo de conciencia porque los pancitos nos engordan, hoy aprenderemos a hacer un pan saludable. Así es. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Las amas de casa están fascinadas con las nuevas recetas, con los tips que estamos dando aquí en este programa. Bueno, decirte que estoy cambiando, gracias Andréa, de cierta forma el tipo de alimentación. Estoy tomando el shot de vinagre de manzana. Estoy, bueno, he hecho algunas recetas y el aceite de coco ya lo estoy utilizando en la cocina. Así es. Bueno, en este caso vamos a hacer los pancitos saludables porque es importante que la gente sepa que los panes integrales o los panes blancos a veces puede afectar la salud de las personas. Pueden decir, bueno, yo como pancito en la noche o un pancito en la mañana y no sé por qué tengo indigestión, no sé por qué tengo migraña, no sé por qué tengo enfermedades en general. Y es porque consumen este tipo de alimentos que tienen gluten y el gluten afecta muchísimo la flora bacteriana o la microbiota en el intestino. Y todo empieza por el intestino. Así que en este caso yo les estoy haciendo un pancito saludable que es muy fácil de hacer para las personas que no tienen tiempo. Ok, déjenlo preparado en un recipiente de vidrio y se lo calienten en el hornito, que es importante eso, todas las mañanas acompañado con su huevito, con su aguacate, con cualquier cosa que quieran acompañarlo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué ingredientes necesitas para preparar este pancito saludable? Ok, vamos a necesitar un huevo. Vamos a batirlo muy fácilmente. Miren, vamos a batirlo. A ver, usted me ayuda, Ursula. Yo te lo ayudo. De todas maneras, recordarles que todos los ingredientes y la receta estará en nuestras redes, RTS Noti Manana, y también ustedes pueden seguir la cuenta de Andrea Aguirre. Así es. Ok, ya tenemos el huevo batido. Vamos a poner el aceite de oliva, un huevo, aceite de oliva, estoy poniendo dos cucharaditas. Dos cucharaditas así pequeñitas. Así es, muy fácil de preparar. Este es el tamaño. Así es. A ver, vamos a poner sal rosada, una pizca. Y acuérdense que estamos cambiando poco a poco los productos o alimentos de su cocina. En este caso ya tenemos sal rosada. Vamos a poner las semillas chía. Las semillas chía tienen omega-3, tienen fibra, tienen musílago, que les va a ayudar a sentirse más saciados, por si acaso. O sea, ayuda también a combatir la ansiedad para aquellas personas que les gusta comer harina, que les gusta mucho comer pancito. Entonces, esta es una alternativa para los ancianos. Vamos a poner el queso parmesano para darle sabor delicioso al pan, ¿ya? A las personas les encanta ese sabor como de quesito. Bueno, el queso parmesano en este caso sí lo pueden consumir porque es un queso maduro. Y tiene tres ingredientes que solo es la leche entera, cuajo y sal, nada más. Y este pancito sí nos va a llenar. No es que va a ser amave para el estómago. Este sí nos va a llenar. Este sí nos va a llenar. En este caso tengo dos cucharadas de harina de almendras. Que las personas que no pueden comprar harina de almendras, porque puede ser un poco caro, simplemente cogen un puñado de almendras o compran al por mayor, que sí lo venden las almendras y lo licúan. Y lo licúan, nada más. Esa es la harina de almendras que ustedes pueden tener en su casa. Harina de almendras o harina de coco pueden hacer este pan, que es un poco más económico. Y ahí está avena molida, ¿también se puede usar avena molida o no? En el caso de la avena, como ya lo he recomendado, la avena igual tiene gluten. Y tiene una cantidad muy grande de carbohidratos. Entonces las personas si se quieren sentir más ligeras, con más energía, que no les pese en sí la salud, evitar la avena. Solo consumir avena de vez en cuando, no todos los días. Ok, y para finalizar, el bicarbonato, para que le dé ese volumen. ¿Y esta masita hay que dejarla reposar como en otras masitas de pan o no necesitas dejarla? Exactamente. De aquí lo voy a poner en el horno. Yo voy a poner 5 minutitos en un horno a 180 grados. ¿Por qué? Porque yo lo puedo poner un minuto en el microondas, ya, pero mucha onda de microondas igual afecta el alimento. Entonces en este caso... ¿Esta cantidad es para una porción de ese tamaño? Esta cantidad es para una porción que ya voy a sacar en este momento. Miren. Ah, pero sí es un pancito contundente. No sé si se puede ver en cámaras. Ahí se puede ver, más o menos notar el tamaño. Bueno. Ustedes pueden ponerlo en cualquier recipiente que sea resistente al calor. Y así yo tengo mis pancitos. Miren esta delicia. Hasta yo puedo hacer como una hamburguesa. Voy a hacer, puedo tener diferentes panos. O sea, lo puedo meter al horno en un tazón como este. Así en un tazón que sea resistente al calor. Y miren como yo tengo ya mis pancitos. ¡Qué bonito! En 5 minutos, lleno de fibra, rico en nutrientes. Le puedo poner lo que tú quieras. O sea, le puedes poner, como tú dices, aguacate, a lo mejor alguna rodajita de tomate, un quesito. Un huevito, una hamburguesita de pollo, una hamburguesita de res. O sea, estos panes yo puedo hacerlos de diferentes maneras, con diferentes recetas y para toda la familia. Y también lo puedes hacer un molde más grande. Un molde más grande. Claro, tienen que ir calculando la cantidad. Así es. Porque esta es para una porción individual. Y así de fácil tienen una alimentación más fácil. ¿Puedo probarlo? Obvio, por supuesto, un pan más saludable. A mis amigos, por favor, que están muertos de hambre, van a probar este pan delicioso. Y no es un pan seco. Es un pan seco por el aceite. Suavecito y... Por el aceite. Como húmedo. No es un pan... Es delicioso. A mí me encanta y espero que lo hagan en casa. De hecho, no necesitan ponerle nada. O sea, así el natural es súper rico. Claro. Si ya quieren, le ponen pues algunos ingredientes encima, algún aderezo. Pero así nomás es espectacular. Muchísimas gracias, Andrea. Yo les sugiero que prueben esta receta, chicos, para compartir este pancito que está, además de rico, súper saludable. Así es. Muchísimas gracias a ustedes y seguiremos dando todo lo mejor para ustedes. Esta macita la puedo guardar en la refrigeradora. Sin ningún problema. Perfecto. Listo, compañeros. Se animan a preparar esta receta del pancito. Continuamos con ustedes con más información. Muchísimas gracias, Úrsula. Pero por supuesto, ahí estaremos nosotros dispuestos y predispuestos a hacer ese pancito. Y vamos a enviar un video para que vean que no es mentira. Así es. A nuestra nutrición. Muy aparte de ello, es por nuestra salud también. Pero por supuesto, estoy importante. Ok, ahora vamos a pasar a las noticias del día. Y es que cámaras de seguridad instaladas en una vivienda captaron el robo de un carro ocurrido en el sector de las calles 25 y La P. Suroeste de Guayaquil. La familia perjudicada solicita ayuda para poder recuperar el automotor. Veamos. Mientras todos descansaban, pues eran las cuatro de la madrugada de este sábado, dos delincuentes aprovecharon para robarse un vehículo. Logran abrir la puerta del automotor y mientras uno lo empuja, otro intenta rápidamente encenderlo hasta que así sucede. Luego huyen de la escena tal y como se observa en esta filmación de cámaras de seguridad de una vivienda de las calles 25 y La P. Suroeste de Guayaquil, donde ocurrió el hecho. Tiene sin plata, sin plata, sin plata, sin plata maestro. Ya no es primer carro que se han llevado, ya por aquí hasta cuatro callejones se han llevado otra camioneta, motos también se están robando. En la 26 se robaron dos motos y comienzan a llamar a pedir plata, pedir plata, pero igual no los devuelven. Los afectados señalan que no se han comunicado con ellos para pedirles dinero a cambio del carro, pero no descartan la posibilidad ya que es una modalidad en auge. La extorsión. Pero lo que pasa es que en moto han llamado que piden 200 primero, después 400, después le suben a 600 y ya pues el dueño de la moto mejor prefiere que se la lleven a pagar plata porque no devuelven. Esperan que la policía actúe de forma inmediata en este caso y puedan recuperar lo que además es su herramienta de trabajo. En ese carro se traía mercadería para poder sustentar la familia. Ya tenemos pista, pero necesitamos todo el apoyo de la policía para que nos encuentren en el carro. Tiene sin placa, sin placa, sin placa maestro. Informó Adriana Peralta. Mira tú, ahí está de la forma que se llevan el carro prácticamente empujándolo. Por eso decía, no es que sea la mañana, la madrugada, la noche, niño, grande, adulto, carro chico, carro pequeño. La delincuencia está imparable, no hay cómo confiarse. Estamos viviendo unos tiempos de violencia bastantes altos en la ciudad de Guayaquil, sobre todo. Y como decía Isaac, después del confinamiento, después de tantas situaciones negativas que hemos vivido, han salido por sus propios fueros. Mira, ahí está, ahí viene otro carro. Le hace el approach para poderse llevar de una manera tan fácil, ¿no? Tan fácil porque nadie salía, nadie vio y se llevan el carro para desguasarlo o para vender sus partes o para poderlo traficar. Le dicen que inclusive cruza la frontera, se va a veces a Perú o se va a veces a Colombia. Entonces, es una situación negativa la que estamos viviendo totalmente y preocupante. Ya es urgente lo que estamos viviendo acá en Guayaquil. Es una modalidad que se está implementando nuevamente desde enero hasta agosto. Existen más de 682 casos reportados, según la policía judicial nos mostró este reporte. Y más o menos, aproximadamente con porcentajes, el 80% de las denuncias vendrían a ser por esta modalidad, por esta nueva modalidad que se está implementando, que ahora se sustraen el vehículo, te contactan y piden una cantidad de 500 hasta 3 mil dólares por devolverte el vehículo. En muchos casos, se te han llevado ya las cosas que tenías ahí adentro, la radio, los parlantes. ¿Los accesorios? Si tenías, exactamente, los accesorios. Y si tenías cosas de valor, también ya estaban sustraídos. O sea, te entregaban el carro igualmente en mal estado. Casi que sin las cosas que tenías adentro. O sea, la situación es esta. O sea, se te lleva el carro o la moto y te dicen, vea, nosotros tenemos su carro, queremos tanto. Entonces, no, y así van negociando contigo, supuestamente hasta que te lo devuelvan. Así es. Pero no te lo devuelven entero. O sea, igual se te llevaron las cosas. Qué desgraciado. Mejor sigamos en esta situación, mi querido. ¿Sabes por qué? Es una cosa complicada lo que estamos viendo. Bueno, y es que a continuación les presentamos la historia de unos adultos mayores que ni el COVID los pudo separar. Esta pareja permaneció internada en una casa de salud en Guayaquil. Y tras recibir el tratamiento adecuado, fue dada de alta. Con el cual, les dieron el alta. Don Jorge Villacrés, de 99 años, y su esposa Yolanda Guillén, de 91, son oriundos de Manaví. Al pie de sus habitaciones fueron recibidos por el personal del hospital Luis Bernaza, donde permanecieron 15 días internados. La señora Yolita, con 91 años, y yo con 99 años. De manera que un abrazo para todos, don Manavíza. Los galenos indican que la lucha fue dura, pero que gracias a Dios y al tratamiento médico que se les aplicó, ellos salieron vencedores. Bueno, es verdad que el señor Villacrés estuvo más complicado. Llegó a necesitar intubación orotraqueal y ventilación mecánica. La señora básicamente no necesitó estén cuidados intensivos. Se pudo controlar con oxígeno en una habitación. A doña Yolanda se le entregó flores, al tiempo que su esposo aprovechaba el momento para besarle la mano y entonarle una canción de su natal Manaví. Tierra hermosa de mis ansias, donde vida nos temerá, donde ha habido una inmensa huella, donde ver a mí se va a decir. Por la madre. Uno de sus hijos los recibió, quien agradeció por la atención que recibieron sus padres. Han hecho posible que mi papá y mi mamá, con todas las comorbilidades que tienen, 99, 91 años, podamos tener, gracias a Dios, el milagro de tenerlos con vida y disfrutarlos un rato más. La señora por ahora retornó a su casa, mientras que su esposo lo hará este lunes, una historia que sin duda refleja las ganas de seguir viviendo. Informó Carlos Julio Gurumendi. Historia para más alentadora, que lindo es saber que juntos y con ánimo, con fe, con esperanza, puedes salir de los peores casos. Tengo entendido que si atiendes a los adultos mayores de manera inmediata, el COVID no los ataca y pueden ellos salvarse la vida. Este es el caso de esta pareja que salieron adelante y se sobrepusieron, vencieron al COVID. Y este es uno de los casos. Recuerdo también que en abril, más o menos, en España, una pareja de ancianos, tenían más de 68 años de casados. Ellos también vencieron al COVID juntos y juntos ingresaron al hospital y juntos salieron. Con historias que realmente a mí me llenan de mucha felicidad. Totalmente de acuerdo. Hacemos un aplauso para esa pareja extraordinario, rompiendo todo, absolutamente toda probabilidad que sí, o regularmente... Pronóstico. Pronóstico, ¿no? Que regularmente dice que, de acuerdo a lo que las investigaciones arrojan, es que los ancianos son muy, pero muy vulnerables. Peor si tienen alguna enfermedad en este momento, pero el sistema inmunológico fortalecido, todo se puede, todo vence. Y sobre todo el corazón y la mente, ¿sabes? Eso, es una parte importante de lo que dice el productor. Punto de aumento para el productor. El sistema inmunológico va muy ligado a lo que tú piensas a la mente. Y si tú estás mal, negativo, todo tu cuerpo baja, el sistema inmunológico cae, cae, cae. Dos puntos de aumento para el productor. Decae totalmente y eso hace que te enferme, ¿no? Ahí está, comentando también que la alimentación de antes era mejor que la de ahora. Es verdad, ahora... Yo me curé así. Yo me curé con agüita de vieja, con cosas de mi abuelita que me daban. Agüitas calientes, las recetas de la abuela. Esas cosas y la medicación obviamente que me daban y obviamente es mucho mejor. El cuidado y el amor de tu familia también es preponderante, importante. A mí me dijo mi esposa, si sigues así, mañana te llevo al hospital y te pongo en tu bar. Me puse como Jackie Chan cuando se levantó. Aquí estoy bien, yo dije, aquí no me vas a llevar al hospital porque la carga viral era muy alta. Y cuando tú ingresas al hospital tienes el 50 y 50, ¿no? Claro que sí. Acá están los muchachos, terribles, ¿no? Pero bien, y es una imagen bastante que vemos muy bonita, que vemos de parte de estos ancianos, alentadora, llena de esperanza para toda la persona que sí se pueden curar. La vaporización también es muy buena. Sí, indudablemente el querer salir adelante, el no querer vencerse. No, o sea, sí tuve, sí tuve, pero no creo que fui asintomático. Porque un hermano mío se hizo hace un par de semanas la prueba de PCR y le salió que tiene anticuerpos. O sea, ya no es ya negativo, pero tenía los anticuerpos. Entonces asumo que si estaba en mi casa también tuve que haber tenido el COVID. En todo caso, esta es una historia que nos da un claro mensaje. No te dejes vencer por las adversidades. No te sientas vencido, sino que trata de vencer todas las circunstancias que te pone la vida, todos los problemas, todas las piedras. Utiliza si esa piedra puede servir de tropiezo o como puente para que continúes el camino de la vida. Claro que sí. Vamos entonces porque siempre hay que tener salud y la salud es bienestar y bienestar. Y para eso hay productos que te pueden ayudar. Y para eso está mi querido, mi querida... Ursulita. Ursulita. Adelante. Compañero, fascinada escuchándolos. Están profundos inspiradores hoy día. Y es que esa historia realmente nos inspira. Un abrazo para esa pareja de esposos, a los villacreces y a su hijo también. Una muestra de amor que realmente nos inspira. Y lo que ustedes decían también, que no hay que tener miedo. Que a veces lo emocional nos juega una mala pasada. Pero si nosotros nos alimentamos bien, tenemos un buen estado de salud y sobre todo aquí salud mental y emocional, seguramente saldremos avanti ante las diferentes circunstancias de la vida. Pero yo les quiero sugerir algo. Si ustedes van a salir a alguna reunión o se van a ver por allí con su flaca o con su flaco querido, a lo mejor se ven en el espejo y encuentran... Sí pasa, ¿ah? Que les acaba de salir un grano. Se dañó el plan. No. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Puedes usar el nuevo BioClean Jabón Mascarilla. Si tienes espinillas, jabón mascarilla de carbón activado. Si tienes puntos negros, el de arcilla exfoliante. Y para la piel grasosa, el de limón. Estos son los únicos con ingredientes naturales, sin colorantes artificiales ni grasa animal. Ya lo saben, BioClean es otra cosa. Todos deben tener un BioClean Jabón Mascarilla para solucionar estos problemas con nuestra piel y siempre estar radiantes para esos momentos especiales. Nos vamos al otro lado de nuestro estudio, a la cocina, porque ya está Beto con esas recetas de 12 dólares y recetas espectaculares. Siempre positivo. Yo pienso positivo, porque soy vivo, porque soy vivo. Y acá está mi pana Beto, que se quedó con toda la carne hecha. Pero el piña que abuelo tiene siempre... No, la tiré al asador. Al asador, ¿te la comiste? Claro, por supuesto. Qué barro, bien. Así es como que tenemos que retomar. Claro, la tía Lulú iba ahí con... Con las botellas, iba la tía Lulú, pero bueno. Aquí, ¿qué tenemos, mi querido Beto? Cuéntame. Hoy tiene unas ricas chuletitas faisan, ¿ya? Faisan. Es una especie de tipo, tipo barbecue, pero muy elegante, muy suavecita, que le va muy bien al pollo y a la chuleta, sobre todo. Es por eso que elegimos esa receta para el día de hoy. De acuerdo. Y obviamente, pues, estuvimos con la casera en el mercado. Ah, hablase. Para sacarle el mejor precio, la mejor calidad, que nos dé la yapa, regatearle. Eso es bueno, eso es bueno. Entonces, usted mismo, pues, en la chuleta faisan, dice dos libras de chuleta, dice salsa de tomate, una cucharita de mostaza, un cuarto de taza de azúcar, una cucharada de salsa de soya, una cucharada de vinagre y pimienta al gusto. Y sin mayor preámbulo, vamos a ver entonces, porque estuve en el mercado haciendo estas cosas. Muy bien, entonces, ahí está, Beto en el mercado. Queridos amigos, yo ya me encuentro aquí en el mercado, porque el día de hoy la receta es chuleta faisan. Así que ya estoy con mi casero, Manuel. Aquí está a 2.50 el precio. ¿A 2.50? Sí. ¿Qué parte de la chuleta es? Del lomo. Deme dos libras de chuleta, ¿cuánto? Son cinco dólares. Perfecto. Casero, quiero que me ayude con zanahoria y apio. ¿Cómo es la libra de zanahoria? A 30 centavos la libra, 4 libras son un dólar. El apio está a 75 centavos el paquete. ¿Te puede dar medio? Claro. Perfecto, medio paquetito de apio y una libra de zanahoria. ¿Cuánto me sale casero? 30 y 25 son... 55 centavos. Casero, ¿cómo estás? Quiero que me ayudes con algo. Necesito salsa de tomate, mostaza, salsa china, arroz. Perfecto, entonces comencemos con la salsa de tomate. ¿Qué arroz me ofrece? Le ofrezco el arroz flor. ¿A cómo la libra? La libra le vale 45. Dame dos libras. Listo, Aaron. Un dólar. Más 90 centavos. Serían un dólar 90. Uno 50. Serían 3.40. 3.90. 3.90 más uno 50. Serían 4. 4.40. Compré mis dos chuletas por 5 dólares. Compré también zanahoria y apio para la guarnición. Además, azúcar, salsa china, mostaza, salsa de tomate y arroz. Con eso ya estoy completando esta rica receta. Nos vemos en estudio. Aquí estamos en estudio. Muy bien. Tú me decías que este es otro mercado, ¿no? ¿Dónde es tu? Claro, estuvimos en la Caraguay. Un saludo para todas las personas. Estuvimos, sí, exactamente en la Caraguay de día, ¿no? De día, perfecto. Recordemos que hay dos turnos. En la noche, desde las 8 de la noche, al por mayor, todo lo que es pescados y mariscos. Y en la mañanita, justo al frente, también encontramos lo mismo. Obviamente, en la noche el precio es mucho mejor. Mucho mejor. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a desarrollar esto acá, mi querido Beto. Voy a prender mi cocina. Está en la salsa faisan, se llama, ¿no? Salsa faisan, exactamente. Porque el faisan también es un ave. Es un ave, sí. Es un ave castrada, me dicen por acá, ¿no? Que se engorda y hasta que parece pavo. Es una recetita, como les dije. Este faisan es otro, otra cosa. Es otro, listo. Primero vamos a agarrar y vamos a poner las chuletitas aquí. Qué bueno, ¿eh? Y las vamos a sazonar, ¿sí? De acuerdo. Solamente le vamos a poner pimienta, si me ayudas a darle la vuelta después de que yo le ponga. Ya. De acuerdo. Le pones pimienta. Sextorizamos bien, ahí, pimientita. Pimienta al gusto. Un poquito de sal. Y si estás al disgusto, también. Siempre las chuletas las vamos a poner, denle la vuelta, por favor. Dale la vuelta. Y le vamos a poner la sazón antes de ponerlas a sellar. De acuerdo. Siempre cuando hacemos una salsa y vamos a ponerle una chuleta, un pollo, siempre es recomendado sellarlo. ¿Qué significa esto? Que yo voy a, por los dos lados, formarle una costrita que no me va a permitir que los jugos salgan. Se concentren ahí. Exacto. Porque si yo meto esto a la salsa, se va a hacer una sopa. No, por eso no, no, no. No, tiene que quedar selladito. Va a parecer caldo, ¿no? Sí, sin mucho aceite y póngala acá, por favor. De acuerdo. ¿Por qué sin mucho aceite? Porque como pueden ver, la chuleta tiene grasa y la va a ir soltando poco a poco. Lo único que hago es ponerle como que para que corra. De acuerdo. Como que diría, ¿ok? Perfecto, y aquí con esto nos vamos a una pausa comercial, mi querido Beto, y nosotros vamos a continuar acá con Noticias de la Mañana. Ya venimos, tenemos más información, tenemos a la tía Lulú, tenemos moda, moda actual para toda talla, esto y mucho más aquí en Noticias de la Mañana. Ya venimos, no se despeguen de retención. Bien selladita, bien selladita, bien, 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 bien. 10 y 18 de la mañana, bienvenidos a todos ustedes, es un honor, es un gusto poder acompañarte y estar junto a ti. Ahora permíteme comentarte que llegó a Ecuador Banar, un shampoo familiar a un precio increíble. Banar con coco y queratina repara e hidrata tu cabello dejándolo brilloso pero no grasoso. Para cabello liso o esponjado como lo necesites tú y toda tu familia. Nuevo Banar Coco Queratina, un shampoo familiar para todos los ecuatorianos. Y ahora vamos a pasar con un tema interesante que nos tiene la tía Lulú junto a Úrsula. Este segmento a mí me encanta y a todas las familias también porque quienes somos padres siempre necesitamos recibir una guía para cómo nosotros hacer que fluya mucho mejor la dinámica en nuestro hogar. Hoy el tema que nos ha planteado la tía Lulú es cómo poder fomentar el amor, el buen vínculo entre hermanitos que no tienen el mismo padre, los que mal llamamos hermanastros. Que esa es una palabra que suena como a esos cuentos de brujas, como la madraza, ¿no? Así es. Bienvenida tía Lulú. Muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarme. En realidad una de las primeras cosas que tenemos que hacer es ya no vamos a utilizar el término hermanastro. Ajá. Específicamente hasta delante de ellos porque ellos nos escuchan. Pueden ser de diferentes edades. Vamos a hablar de niños de 0 a 7 años, vamos a decir por partes. Antes que todo, ¿cómo comentar? Debe ser primero la actitud del adulto. ¿Qué es lo que tiene que hacer el adulto? Ser justo. Justo. Una persona justa es aquella que va a saber comprender cuando el niño viene a tu casa, porque son los tuyos, los míos y los nuestros. Las familias, lo que conocemos como familias ensambladas. Tenemos, antes de profundizar este tema, presentarles una noticia. Veamos. Cuando dos personas tienen en común tanto el padre como la madre, decimos que son hermanos. También podemos decir que son hermanos enteros, carnales, plenos o completos. Sin embargo, cuando se habla de familias no convencionales en las que hay varios hijos y no todos comparten el padre y la madre, muchas personas dudan entre llamarlos hermanastros o medio hermanos. Pero definamos que es el término medio hermano. Y serían aquellas personas que tienen en común solamente uno de los dos progenitores biológicos. Es decir, tienen el mismo padre y distinta madre. O bien, tienen distinto padre, pero la misma madre. No tienen ningún vínculo de sangre entre ellos. Cada uno tiene un padre y una madre diferente. La única circunstancia que los une es el matrimonio o la convivencia del padre de uno con la madre del otro o viceversa. Pero para hablar más a fondo sobre esta situación, hoy nos acompañará la tía Lulú para el desarrollo de este tema. El manejo dentro de casa me imagino que es distinto, sobre todo de estos adultos que mencionaba la tía Lulú. Si son niños en edad preescolar, si son niños más grandes, si son adolescentes o si ya son adultos. Así es. Definitivamente uno de los primeros parámetros para volver a recordar es que el adulto debe ser justo. Al hablar de justicia quiere decir saber tratarlos. Si estos niños, adolescentes, van a tu casa, es saber respetarlos, es darles un espacio, es colaborar con ellos. Es no estar hablando de la otra pareja porque igual los chicos te van a escuchar y van a caer en confusión. Cuando son niños pequeños, de 0 a 7 años y van a tu casa a convivir en estas familias compuestas, amalgamadas, como se llama, el adulto debe comprender que este niño tiene miedos. No es que llego y en ese momento te mando un cuarto, te mando un colchón. No. Tienes que entender que debes concederle un tiempo. La situación es difícil y nueva tanto para el niño como para los padres. Y no utilizarlo tampoco, tía Lulú, a este niño para resolver temas de adultos. Ni para usarlo como mediador, ni para utilizarlo quizás para, de alguna forma, vengarme de lo que no resolví con mi pareja. Debemos tratar, así es. El ser expadres no significa ser expapás. Eso no existe. Hay que saber perdonar. Puede haber una expareja, pero no expadres. Expapás no. Entonces vamos a ser justos, vamos a evitar comparaciones, porque esas comparaciones lastiman. El niño o el adolescente va a la casa y ve cómo tratas a tus nuevos hijos. Y dice, bueno, ¿y yo? ¿Dónde estoy? Y viene ese resentimiento. Evitar comparaciones. Vamos a tratarlos por igual. Vamos a tratarlos de manera especial. Especial no es decir en ese instante te amo, sino hacer que todas sus actitudes, habilidades sean válidas. Vamos a concepto permanente. Hay que ayudarlos a fomentar ese vida. No tengo tiempo, vivimos distante, pero te puedo llamar, te puedo mostrar interés, establecer alianzas. Así el otro adulto esté resentido, eso no importa. ¿Qué pasa cuando hay diferentes reglas en una casa y la otra? Sobre todo en los niños más chicos se genera confusión. Así es, así es. Me tratan de una forma o hay reglas en la casa, por ejemplo, de mi papá con su esposa y hay otras distintas en la casa de mi mamá con su pareja. ¿Me dicen qué? Eso lo contestamos en un ratito más que tenemos a Isaac, que nos dio una recomendación importantísima, cosas que también podemos brindarle a todos los chicos en la casa. Ah, así es como dices, Ursulita. ¿Sabes lo que hay aquí adentro? ¿No sabes? Pues aquí, en cada Chococopo de McDougall, hay un mundo de sabor a chocolate, porque los Chococopos de McDougall son crujientes copos de delicioso sabor a chocolate que convierten la leche en leche chocolatada. Prueba los nuevos Chococopos de McDougall, porque además de deliciosos, tienen vitamina, vitamina, minerales y energía. Yo me quedo con mi cajita de Chococopo de McDougall. Y ahora nos vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más de Noticias de la Mañana. Muy bien, estamos de vuelta. Gracias, amables televidentes, para seguir con nosotros aquí en Noticias de la Mañana. Y si vas a salir a una reunión o a verte con tu flaca o tu flaco, te ves en el espejo y encuentras que te acaba de salir un grano. ¡No! ¿Qué haces? Claro que sí, usas el nuevo BioClean jabón mascarilla. Para espinillas, jabón mascarilla de carbón activado. Puntos negros, el de arcilla exfoliante. Y para piel grasosa, el de limón. Único con ingredientes naturales, sin colorantes artificiales, ni grasa animal. BioClean es otra cosa. Todos tienen su BioClean jabón mascarilla. Muy bien, ahora sí, mi querido productor, ¿para dónde nos vamos? A ver, estamos acá con Ursulita, mi querida Ursula y la tía Lulú, con más aquí entre hermanastros. Veamos. Acá seguimos con la tía Lulú, haciendo un poco de terapia. Ustedes también continuamos con este tema. Si están viviendo esta realidad, de que tienen hijos de padres distintos, es decir, familias ensambladas, bueno, acá les estamos dando algunas pautas de cómo nosotros fomentar el amor entre esos hermanitos, pero también entre estos padres, ¿verdad? Y estos hijos. Así es. Definitivamente esta situación no es fácil, es muy compleja. Antes que todo, pues hay que tener mucha paciencia, mucho respeto, mucha empatía y sentir por ellos. Cuando nosotros hablamos de niños, hablamos de hijos, estamos hablando de concederles a ellos ese espacio. Llegaron a la casa, están los míos, los tuyos y los nuestros. El tiempo. Vamos a conversar con ellos. Debemos escucharlos. Debemos entenderlos. Debemos concederles un tiempo individual a cada uno, aunque alguien me diga, ¿cómo lo hago? Sí se puede. Aparte de esto, es normal entender que va a haber una rivalidad. Esta rivalidad se va a dar siempre porque quieren el amor de los padres, porque sienten inseguridad. Pero sí se puede superar. Dejarlos que ellos conversen, entablen, diálogos, compartan, intervenir. Que todos tengan una voz dentro de esa familia. Vamos a intervenir. Que los gustos de ellos se escuchen, que las actividades que ellos deseen hacer se puedan integrar. Exacto. Pero sobre todo, no marcar la diferencia. Ah, llegó mi hermanastro. Y toda esta semana, les voy a contar que mi papá me llevó al cine, me hizo esto, mi mamá lo de acá. No, no es así. Porque no sabemos cómo es la vida del otro. Por eso es que es tan especial que el adulto asuma una postura de ser equitativo y solidario. Si lo logramos, vamos a hacer que estos hermanos se puedan aceptar, se puedan ayudar. Yo les decía a ustedes que había una técnica también que a mí me encanta que se usa. La estaba comentando la tía Lulú para que podamos nosotros aplicarla en diferentes circunstancias. Me parece que es válida para muchas cosas. Así es. La técnica es coger un frasco. Ajá. Yo lo voy a usar con todos mis hijos. Y en esta técnica, cada vez que lleguen mis hijos y estemos juntos, lo voy a llamar yo el frasco de los halagos. Ya. Cada halago que tú le des a tu hermano, que no es decirle eres lindo, porque puede ser satírico y una burla, sino... O sea, con todas las palabras asertivas. Asertivas, positivas. Vienes y metes una ficha. Esas fichas las voy a contabilizar como padre. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una sorpresa. No es necesario objetos materiales. Ustedes no saben lo emocionante que es para un hijo irnos de repente a pescar, irnos de repente a elevar una cometa, comer canguil en la cama, ver una película juntos, hacer un piquenica en el patio. ¿Qué increíble que es? Es fantástico. Y a veces nos olvidamos de hacer estas cosas porque estamos muy ocupados. Es verdad. Entonces, estos halagos van también a desarrollar la asertividad, la empatía, el solidario, ser solidario. Y este tipo de encuentros parece mentira, pero a veces bajan el nivel de temores en los chicos, de rivalidades, de agresividad. ¿Verdad? Porque a veces la respuesta de los niños, sea de tristeza, sea de enojo, de ira, tienen que ver con esto, con que no se les da la atención, no se les dé el espacio. Y a través de estas conductas, los chicos lo que piden es eso. Así es. Pero en especial ser equitativos. Todos los hijos nos necesitan, todos nos aman, pero también saber entender y comprender al otro adulto que está fuera de esto. Yo les ruego a todos los que nos escuchan que para poder fomentar el amor entre hermanos también es necesario que el adulto esté sano, esté curado, que sepa perdonar. Cuando las personas están en esta pelea, en esta separación, se dicen y se hacen muchas cosas, pero hay que perdonar. A veces se dicen las cosas porque estás dolido, pero no es verdad. En la vida real debemos ser un frente común, debemos estar así, juntos, para poder establecer una alianza, un compromiso, para poder compartir, para poder viajar, para poder ir a lugares, a eventos, y que nuestros hijos nos vean. Yo creo que lo fundamental para poder fomentar el amor entre hermanos, porque siguen siendo hermanos, es demostrar que los amamos, demostrar con detalles, con acciones y con palabras que somos justos, que somos sanos, que somos equitativos. Y que las rivalidades de los adultos quedan fuera, que las cosas no solucionadas de los adultos quedan fuera. Tenemos una conclusión final para cerrar este importante tema, pero eso lo diremos en un minutito más, porque ahora queremos continuar con la cocina, y esa receta de 12 dólares, deliciosa que nos tiene Beto hoy. Veamos. ¡Ah, qué laia! Esto sí que está fenomenal. Amigo, cuénteme. Espero que lo prepares. Por favor, claro que sí. Así como todos están pendientes de la receta, para prepararla. Así es. Hagamos un pequeño recuento. Listo. Tenemos la chuletita. Así es, la chuletita. La sazonamos con sal y pimienta por los dos lados y la ponemos a sellar. Ok. Que significa a dorar. Ok. Para que después no se escapen los jugos y podamos insertarla a la salsa que vamos a hacer. ¿Cuántos minutos de un lado? ¿Cuántos minutos de un lado? Y, digamos, tres minutos de un lado. Por lado. Y dos del otro. Perfecto. Claro, porque ya está más cocida, entonces ya solo falta darle la vuelta y listo. Lo que voy a hacer es retirar la chuleta. ¿Sí? Vamos a retirarlas por aquí, doraditas. La doradita ya. La doradita, ¿sí? Delicioso. Listo. Y ahora sí, voy a separar un ratito esta sartén porque aquí mismo voy a seguir con esta preparación. Ok. Atentos, Ecuador. Atentos. Atentos con esta salsa que te va a quedar muy bien, no solamente con la chuleta, sino también con pollo, carne, marijos. ¿Listo? O sea, es para todo. Es universal. Vamos a hacer algo súper sencillo, ya, para que ustedes vean. Vamos a poner la salsa de tomate aquí. ¿Ok? Es una salsita que te puede sacar de apuros en cualquier momento. Exacto, para cualquier, para remojar unas papitas, para un piquedito. Para la, en la casa, cuando tienes esas reuniones, o sea, bueno, ahora no, pero próximamente sí lo puedes hacer. Muy bueno. Listo. Vamos a poner un poquito de mostaza. Ok. Un poquito, no tanto como la salsa de tomate. Perfecto. Tenemos la salsa de soya. Si tienes la suelta, si tienes la espesa, un poquito, no mucho. Vamos a ponerle el azúcar, ¿sí? Y el vinagre blanco. En este caso, si tienes el tinto, no hay problema. ¿Cuánto le ponemos de vinagre? No, ¿ok? El de vinagre, vamos a ponerle una cucharada a dos, dependiendo de la cantidad. Es un toque nada más. Ok, perfecto. Vamos a mover aquí, como pueden ver. Sí, chequen ahí. Sí. No sé si. Ok, perfecto. Ahí está. Ahí está. Vamos a mover para que sobre todo se mezcle y los puntitos de mostaza se desaparezcan. Sí, sabe. Porque es desagradable cuando después metemos una salsa y todavía no se ha disuelto bien la mostaza. Y sientes la mostaza ahí a... Exacto. Muy fuerte. Perfecto. Listo. Yo ya tengo esto sueltito aquí. Ok, riquísimo. Y lo vamos a poner en la misma sartén. ¡Ay, lo vamos a abrir! Aquí mismo lo vamos a poner para hacer la salsa, que es como un glaseado en realidad. Ah, ok. Vamos a removerlo con la misma grasita que me dejó la chuleta. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Y eso es una combinación, ¿no? Y aquí ya tenemos el azúcar que empieza a derretirse, ¿sí? Ok. Recordemos que esto tiene el azúcar, tiene el vinagre. Es muy parecido al barbecue casero. Oh, eso te iba a decir. Exacto. Es una combinación de barbecue. Me quedarían muy bien. Solo le faltaría, digamos, que el ají seco en polvo. ¿Cuántos minutos tiene que estar ahí? Un par de minutos va a ser suficiente, ¿ya? Ya, ok. Si yo veo que esto de aquí se me está secando, lo que voy a agregar es ponerle un poquitito de agua que si me ayudas en la parte de aquí. Ok, perfecto. Yo te ayudo, amigo, que está por el cabo. Ok, vamos a ponerle un puntito nada más y lo vamos a mantener ahí hidratado. Si se me seca, le vuelvo a poner hasta que se me mantenga ahí una salsita espesa. Yo ya veo que el azúcar se disolvió con el calor, ¿ok? Se integró muy bien la salsa de tomate. Y huele riquísimo esta salsa. Huele riquísimo. Tiene un aroma especial. La sal la tenía la chuleta, no le puse la pizca de sal que podría llevar. Tan rico huele que Jefferson ya está de igual estudio. Y lo que voy a hacer es poner nuevamente mis chuletitas aquí a que rompa un ligero hervor. Perfecto. Que no se me seque. Si se me seca, nuevamente le ponemos un puntito nada más. Se sigue evaporando y se sigue cocinando aquí. Le voy a dar vuelta. Un piti, un piti. Y miren cómo va quedando esto. Va quedando delicioso, va quedando espectacular. Pero ya quiero ver cómo queda. Así que mientras nosotros... Ah, ya huele, ¿no? ¿Qué tal? Ah, sí, sácatela nomás. Bueno, mientras nosotros seguimos, terminamos ya esta receta. Vamos a pasar al segmento de moda. ¿Viene un emprendimiento? Porque la talla plus está en tendencia. A ver, quiero ver, quiero ver. Úrsula, por favor. Muy bien, ya estamos con otro tema para compartir con ustedes, guapísimas, las chicas que hoy nos han venido a acompañar para hablar del tema de cómo vestir y que se vean lindas las mujeres que tienen talla plus. Tenemos una emprendedora que nos acompaña. Ella es Alexa Vargas y ella nos propone hoy su marca que se llama Salsa Girls. Aquí tenemos algunos de sus diseños. Cuénteme cómo salió o surgió la idea de hacer este emprendimiento y cómo así con mujeres de talla grande. Bueno, Úrsula, muchas gracias por la invitación. Para los emprendedores siempre es un placer estar invitados en medios tan importantes. Gracias a RTS por abrirnos las puertas. Gracias. Bueno, en realidad quisimos incursionar en este negocio con un presupuesto súper adecuado, pero iniciar con un nicho que estaba un poco olvidado, digamoslo así, rezagado, ¿no? Y empezamos, tuvimos la idea de las tallas grandes, ¿no? Yo hice una investigación de mercado, así como que preguntando, y tú, bueno, dónde compras tu ropa, qué haces, y la mayoría coincidía en que... No encontraba. No encontraba con la costurera, con diseñadora o se ponía lo que encontraba. Eso es lo que yo justamente le decía a Alexa antes de abordar este tema, porque a veces pensamos que una persona que tiene talla grande puede decir, no, pero consíguete una XL o XXL, pero no es lo mismo. Es un tipo de cuerpo que tiene que tener un diseño a su medida. Por supuesto, y adecuado. En realidad, a diferencia de las marcas estándar, uno no puede seguir el mismo patrón de aumento de medidas según las propiedades, sino que uno tiene que ir adecuando los patrones según las necesidades de las chicas de tallas grandes, porque de pronto unas tienen un poquito de cintura, pero en cambio los hombros son un poco más prominentes, entonces uno tiene que ir equilibrando las piezas para que se vea armónico al momento de vestir. Aquí tienes algunas propuestas, vamos a describir lo que lucen hoy las chicas. Sí, bueno, tenemos a Rosita, nuestra modelo, pues que siempre nos ha acompañado. Ella carga un vestido, pues, entallado, que muchas veces las chicas de tallas grandes no quieren ponerse algo, pues, entallado, porque... O estampado, porque piensan que le van a... Le va a aumentar el tamaño. Más volumen, pero aquí hay un equilibrio porque la chaqueta, que es de un solo color, pues como un poco le da otro look al outfit que tiene ella. Mira, ese outfit es como un outfit más normal, pero si ella tiene una noche, pues, que tiene un compromiso, se saca su chaqueta y, pues, ya está lista para irse hermosa a su compromiso. Hermosa, hermosa. Y estamos rompiendo como dos mitos de las personas de tallas grandes, que es el usar estampados o floreados, que le lucen muy bonito, y la chaqueta que tiene color claro, color blanco. Exactamente. Sí, te cuento que ese es un paradigma que hay que romper, porque siempre llegan a nuestra tienda y dicen, no, blanco no, no, solo negro, yo solo negro, negro. Entonces, pero, tienen que animarse por colores, tienen que probar, porque también les van bien. Mira, el diseño de Rosita es un diseño juvenil que tiene hombros cut out, y, pero también, pues, le luce muy bien, sin necesidad de ser, pues, una chica delgadita. Tenemos otra... Ella es Vicky. Otro diseño, otra propuesta. Sí, mira, bueno, Vicky nos luce un blusón, las rayas. Tú sabes que las líneas hay que saberlas poner muy bien para poder equilibrar también las siluetas. Los blusones son muy, realmente muy sentadores, porque también te ayudan a disimular un poco y a cubrir ciertas partes. Este corte como en A, abierto. Exactamente, y los cuellos en B también alargan y estilizan mucho la figura, y que también es muy importante, pues, que sepan cómo manejarlo. Y mira cómo la propuesta que has hecho aquí. ¡Ay, qué lindo con la mascarilla! ¡Me encanta! Sí, bueno, eso sí, cualquier outfit con mascarilla que quieran también están disponibles. Con la misma tela. Yo te hablaba de las rayas, porque aquí tú las has ubicado de tal forma que luce muy armónico, pero a veces también le tenemos temor a las rayas horizontales. Exactamente, mira, eso es otra cosa que también tenemos que romper ese temor, porque en realidad, si nosotros sabemos combinar muy bien estas líneas, podemos dar otra silueta. En la parte de atrás, si Vicky se da un poco la vueltita, ves que las rayas están ya de manera vertical. Y con una colita. Exactamente. Realmente las colitas son muy sentadoras, son muy apropiadas también. También te estilizan. Exactamente. Y el pantalón pegadito blanco. Exacto. Que me parece el blanco, que también le... Exacto. De hecho, le luce muy bien. De hecho, delgaditas. Y todas las mujeres les tenemos miedo también al blanco. Ay, se ensucia mucho. Pero en realidad, pues tenemos que saber utilizarlo, nada más. Muy bien. Y tenemos una tercera propuesta. Así es, también. Este es un blusón. Me encanta ese color. Un blusón camisero, sí. Bueno, te cuento que este color que salió de moda hace como unos cuatro años atrás, en realidad, que se puso mucho en tendencia, se quedó. Se quedó y es como ya un básico dentro del armario de las mujeres, ¿no? Este es un camisero, pues, cruzado, que también ayuda mucho. A veces cuando queremos usar una fajita por dentro, pues tenemos ese temor de que se note la faja. Pero este tipo de prendas te ayudan a disimular esa fajita. Mira que tienes lo que tú decías, el corte en B, el estilo camisero, sueltito, los vuelos. Que ayudan a cubrir ciertas partecitas, pues, que no queremos mostrar. El diseño está precioso. Queremos conversar. Bueno, algunos tips que tú nos puedas seguir, Alexa, compartiendo. Porque tenemos también otras opciones a través del catálogo y a través de los maniquillos. Bueno, nos vamos a ir un corte hace rato y regresamos. Si ustedes tienen preguntas también sobre los diseños para las mujeres de tallas grandes o tallas plus, con esto y más al regresar. Ya venimos. Alexa, en honor al tiempo, vamos cerrando este tema con recomendaciones finales para las mujeres que están interesadas en cómo lucir lindas con tallas plus. Aquí tienes dos propuestas. Más siluetas. ¿Y dónde te encontramos? Bueno, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Salsa KERS, Salsa K-E-R-S. Y pues también llegamos a todo el país a través de nuestro catálogo. Ajá. Y le brindamos a todos los ecuatrianos la oportunidad de tener ganancias hasta el 32% de descuento por distribuir nuestros productos. Increíble, increíble. ¿Alguna recomendación final para las mujeres que nos están viendo? Bueno, en realidad quiero invitar a todas las mujeres de tallas grandes a que se atrevan a probar con otras siluetas, con otros colores, como ven a nuestras hermosas modelos. En realidad, la belleza no tiene medidas. Ese es un eslogan de nuestra marca. Mira, Úsula, te traje un obsequio también. Qué bonito. Muchas gracias. ¿Y estos son? Son unos pañuelitos. Pues ahora que estamos con esto de que tenemos que usar mascarilla. Esta me combina. Mira, tú estás así, te vas a una reunión, como que tuvieras un pañuelo muy bonito. Y de allí te colocas la mascarilla de manera que no la pierdes nunca y la llevas siempre contigo, ¿no? Es un producto también que tenemos disponible. A través. Eso, a ver, es así. Bueno, y invitamos a todas las personas, a todos los ecuatorianos que quieran formar parte de Salsa Kess, pues, que nos sigan. Muchísimas gracias. Me encantó este diseño. Guapísimas las chicas. Y atreverse. Esa es la idea. A probarse a romper esquemas y a lucir y a sentirnos siempre lindas y a usar marcas y productos nacionales. Compañeros, con ustedes en la cocina para ver ya la parte final de esa receta de Beto. Quedó espectacular. Está delicioso. Ya probé un pedacito y siempre sientes que estás en el cielo acá probando ese. Con un mascarito de yuca, ya. Estoy parando mi chuletita. Y la salsita, la salsita. Y la salsita aquí encima, por supuesto, bañando, mojando. ¡Qué delicia! ¡Qué espectacular! Oye, espero que esta misma la misma receta la hagas en el local. Quedó pendiente de algo, quedó pendiente de algo. Oye, y a propósito, para estas fiestas octubrinas, estamos con el primer Mercadito Aurora Bistro. ¡Ay! En la Aurora, buenísimo. Así que, conéctate conmigo, arroba Chef Beto, ahí aparecen mis contactos para mayor información. ¡Perfecto! ¡Vean esto, Isabel! ¡Está espectacular! ¡Qué rico, qué deliciosa! Y lo mejor de todo es, con tan solo... ¡12 dólares y mucho amor! Y mucho amor. ¡Qué rico! Muchísimas gracias, amigos, por mostrarnos esta deliciosa receta. Pero, ahora vamos con nuestra querida Úrsulita y la tía Lulú, que nos comentarán las últimas recomendaciones. ¡Ah, por favor! Esa es la propuesta de Avon, que nosotros les llevamos cada mañana a sus hogares. Muy bien, y queremos que nuestra querida tía Lulú nos dé como este mensaje final para estas familias que están viviendo esta situación. Este reto maravilloso de amor, de tener familias ensambladas, donde hay hijos de un lado y del otro. Cómo convivir desde el amor. Así es. Definitivamente, esta situación se puede fomentar el amor, la empatía, la solidaridad, el respeto, pero sobre todo, si nosotros los adultos damos amor, ellos darán amor. Nosotros somos los primeros, y ustedes son los que tienen que sembrar esa semilla para que pueda existir el amor, no solamente entre las familias que son compuestas, sino también en las de hermanos, los que viven en un hogar. Porque no es fácil ser equitativo, justos, no comparar, no poner apodos, darles tiempo, mantener contacto, pero sobre todo, sobre todo, aprender a ser padres. Que Dios los bendiga. Qué bonito mensaje, mi querida tía Lulú, muchísimas gracias. Así estamos ya casi cerrando nuestro programa de este lunes, siempre diciéndole gracias a todos ustedes por ayudarnos a hacer este programa cada mañana. Mis queridos compañeros. Por favor, solita, invitamos a que pase. Tía Lulú, véngase para acá, porque tenemos algo importante que decirle en este momento, así que... Hoy es un día especial. Súper especial. Un día muy especial. Extremadamente especial. Así es. Porque el día de hoy está cumpliendo años nuestro querido Roberto Córdoba. ¡Oh, bien, perfecto! ¡Bravísimo! Un programa tan, tan, tan increíble. Queremos desearles muchas felicidades. ¡Míralo ahí! ¡Viva! ¡Que viva el jefe! ¡Que viva! ¡Roberto Córdoba está cumpliendo un año más de vida. ¡Venga, ahí estamos nosotros! ¡Qué lindo! Muchísimas gracias, Roberto, por confiar en este equipo. Bueno, por tu trabajo de cada día, con compromiso, con responsabilidad. Unir con liderazgo para este equipo. Breaking back. Y con ideas innovadoras y creativas. Claro que sí, totalmente. Le fui en las ideas. Muy creativo. Siempre está innovando, tratando de innovar. Es una persona, aparte de muy carismático, tiene ese don, ¿no? De poder hacer una interacción con todos nosotros. Así que te mando un abrazo, mi querido productor. ¡Enorme! Creativo, músico. Además tiene... Toca el saxo. Imagínense, certísimas habilidades. Así que, mi querido Roberto. La batería, el piano, saxo. Todo. Todo. Un abrazo, querido Roberto. Que hoy celebres con el amor de tu familia. Así es, con nuestro querido Chef Beto también. Le vamos a mandar. Exactamente. Y además, hoy día nos faltó el cuadrito porque también es nuestro dibujante. También, es verdad. El que hace las letras así de molde para la pizarra. Gracias a Lulú también, si se supa, quiere también mandarle un abrazo sincero. Entonces, que Dios lo siga bendiciendo y que nos permita gozar con usted muchos años más. ¡Bendicio! Bueno, y así despedimos. Despedimos nuestro programa de hoy. Hoy empieza una nueva semana. Hoy vamos a disfrutar de esa linda receta. Gracias Beto. Pero siempre disfrutando de la compañía y del amor de nuestros seres queridos. Totalmente de acuerdo. Siempre pensar en positivo. Ya saben que una parte importante para mejorar siempre está acá en la mente. Donde está la mente bien, absolutamente todo va acá. Y siempre recomendarse al papito Dios. Gracias a la bendición. ¡Amén! Así es, iniciando una semana llena de bendiciones junto a nuestro Padre Celestial, encomendándonos a Él. Y pues nada, seguir todo al pie de la letra, hacer el bien y no hacer el mal. Porque todo, si tú entregas bien, pues recibirás bien. Todo lo que tú entregas, eso es lo que vas a recibir. Ese es el mensaje que podemos dar el día de hoy. Hoy hemos aprendido el día de hoy muchísimas cosas, ¿no Dulce Líder? Con amor todo es posible. Así es. Y también recordarles que tenemos que vivir en el aquí y en el ahora. En tiempo presente siempre. Porque el mejor día para ser feliz siempre es hoy. Y hoy podemos cambiar las cosas para que sean muchísimo mejores. ¡Estamos profundos! Ya mismo llora, ya mismo llora. Oye, y rapidísimo, si me lo permite, mi querido productor. Y también nuevamente decirle a todo el mundo que no hay que confiarse, que estar bien. Bien, aparte del COVID que está ahora dándonos duro, también viene la delincuencia. Y yo creo que ya la delincuencia está ganando los sicarios, están, pero los gatilleros que le llaman, están ahora, pero en auge. A mí me robaron, como ya les dije hace un momento, y espero que a nadie, a nadie quisiera aquello. Así que hay que cuidarse, no dejar las cosas dentro del vehículo. A la gente también, a los accesoristas han salido de una manera, supuestamente, todavía no está verificada la información. Supuestamente saltaron en un local de San Borondón, un local de comida de San Borondón. Pero no solamente en San Borondón, sino en toda la ciudad de Guayaquil, la cosa está complicada. En la Aurora también, ahí donde hay ya mucha actividad, ¿no? Y mucha gente que va y frecuenta restaurantes ahí, hay que estar atentos, porque tenemos que estar pendientes y cuidarnos nosotros mismos. Así es. Mañana los invitamos a que compartan nuestro programa, más temas, más información, más noticias. Y también, ustedes recuerden que nos ayudan a construir este programa cada día. Así que sugieran los temas, que ustedes quisieran que se trate el segmento de cocina. Además, esta semana tenemos operación hueca. Atentos, porque tenemos el Choc Soy de Calderón. ¡Ricos! Ahora terminamos diciendo esto, no os apanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. ¡Avencho! ¡Que Dios los bendiga! ¡Que vive el santo! ¡Gracias Roberto!